Tengo que cambiar mi vaquero, vaquero Aprovecha el 20% de descuento de naranja, vaquero Y cambia ese vaquero Gracias, vaquero Lo está agradeciendo amigo al pantalón, vaquero A usted, vaquero Gracias, vaquero De nada, vaquero Todos los miércoles con tarjeta naranja 20% de descuento y cuotas en Dexter, Stock Center, Pinturería Rex Y en las mejores marcas de indumentaria y calzado 20% de descuento los miércoles con tarjeta naranja Por supuesto